Por supuesto conocía cosas sobre el club antes de hablar con mi agente al respecto porque el club lleva en los últimos años consiguiendo grandes cosas tanto a nivel de ACB como en EuroCup. Tuvo la oportunidad de ver varios partidos del equipo el año pasado en ACB también cuando el equipo jugó contra Japoel en EuroCup y su objetivo aquí cuando firma es ayudar a seguir creciendo al equipo y con suerte tener un buen año. Creo que hemos logrado un gran esfuerzo de los últimos años y el objetivo es mantenerlo y crecerlo.